El Bailando Otro problema para el bailando, una de las principales figuras se desgarró durante un ensayo. Siguen las maldiciones del Bailando 2018. Marcelo Tinelli tuvo que lidiar con varios problemas, el poco racing, la competencia televisiva y las problemáticas que enfrentan sus participantes. Varios famosos sufrieron terribles golpes durante los ensayos, algunos de ellos graciosos, otros gravísimos. Macarena Rinaldi, por ejemplo, a poco tiempo de comenzar SOMAC tuvo que dejar el ciclo debido a que se le salió el hombro del lugar. Otra accidentada fue Esmeralda Mitre, quien recientemente dejó el show tras sufrir una fractura en dos costillas. Ahora, lamentablemente, hay otra famosa que sufrió una lesión durante el ensayo de su coreografía. Se trata de Soledad Fandinho, quien se lastimó mientras ensayaba la coreografía de Ritmo Libre. Les tengo que dar una mala noticia que va a complicar a un grupo. Soledad Fandinho está desgarrada. Ayer estuvo hasta las 4 de la mañana en una clínica, se siente muy débil y le duele, informó Nara Ferragut en la previa del show. En el ciclo de la farándula consiguieron hablar con Soledad, quien explicó, estábamos ensayando y en un truco me desgarré el abdomen. De repente me salió una pelotita en la panza y no pudimos seguir. . Me llevaron a la guardia, me hicieron una coreografía etc. Tuvimos que cambiar algunas cosas de la coreografía porque me dolía muchísimo y no podía seguir, agregó luego. . El doctor me dijo, en principio, que haga reposo. . Que me quede en casa y me ponga hielo, una faja. . Me dieron cuatro semanas de reposo. Pero nada, bueno hay que seguir, reveló Fandinho, quien no quiere dejar los ensayos dado que está muy comprometida con el sueño. . Por eso, comentó que no dejará de ensayar pero que tomó las debidas precauciones para que nada malo pase. . . A raíz de este inconveniente de último momento, el equipo está trabajando contra reloj ya que este jueves deberán salir a la pista a presentar su performance del ritmo libre. . 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